Función a trozos x cuadrado menos 3 cuando está entre menos 2 y 2 1 si x es menor que menos 2 y x menos 2 si x es mayor que 2 Muy bien, ¿qué hago? Esta función tiene 3 trozos Tiene un trozo que va desde menos infinito a menos 2 en el que vale siempre 1 Otro trozo que va entre menos 2 y 2 en la que vale x cuadrado menos 3 y otro trozo mayor que 2 donde vale x menos 2 Yo hago una tabla para cada trozo Para este trozo, ¿qué número tengo que poner? El menos 2 y los menores En este trozo, ¿qué números pongo? Los números que hay entre menos 2 y 2 Depende de cómo sea la función Pondré más o menos Y aquí el 2, el 3 y el 4 por ejemplo Y ahora sustituyo Aquí no hay que sustituir nada Aquí siempre me da 1 Aquí Menos 2 al cuadrado, 4 Menos 3, 1 Menos 1 al cuadrado, 1 Menos 3, menos 2 Menos 3, menos 2, 1 Esta para 2, 2 menos 2, 0 3 menos 2, 1 4 menos 2, 2 Y ahora hago un dibujito Esta gráfica sería Para este lado Menos 2, 1 Menos 2, 1 Menos 2, 1 Es aquí Este punto está relleno ¿Por qué? Porque tiene el igual aquí Menos 3, 1 Menos 4, 1 Esto es una recta que llega hasta aquí Luego por el otro lado da menos 2, 1 Tengo que poner un círculo aquí Pero como está relleno se queda ahí Menos 1, menos 2 Aquí 0, menos 3 Aquí 1, menos 2 Aquí 2, 1 Aquí Aquí es un trozo de parábola Porque está al cuadrado Y llega hasta aquí Y luego la otra vale 2, 0 2, 0 sería aquí Y sería un hueco Porque ahí no está definida 3, 1 4, 2 Aquí sería un trozo de recta ¿Vale? Aquí la función es continua Porque vale igual Por los dos lados Por la izquierda y por la derecha Vale 1 Sin embargo aquí es discontinua Porque aquí en el 2 vale 1 Y aquí en el 2 vale 0 Salta Esta es una discontinuidad De salto finito Que se llama Y ya está ¡Gracias! ¡Gracias!